En el vídeo de hoy vamos a ver los que, para mí, son los 3 mejores portátiles para edición de vídeo baratos de 2024. Están ordenados de los más baratos a los más caros a día de hoy, y ya que los precios cambian constantemente, no diré el precio exacto de ninguno. Para verlos tenéis los nombres y sus correspondientes enlaces a Amazon de todos los portátiles que vamos a ver en la descripción, para que allí comprobéis el precio actual. Con todo esto dicho, podemos empezar. En el tercer puesto tenemos el Lenovo IdeaPad Gaming 3 de sexta generación. Un portátil, dentro de lo que cabe, económico, que ofrece un rendimiento sólido para la edición de vídeo, sobre todo para su precio. El Lenovo IdeaPad Gaming 3 cuenta con una pantalla de 15.6 pulgadas, Full HD, con una tasa de refresco de 60 Hz. Aunque esta tasa de refresco es bastante baja, es suficiente para la edición de vídeo y otras tareas creativas. Está equipado con un procesador AMD Ryzen 5 5600H, 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB, lo que asegura un rendimiento fluido y tiempos de carga rápidos. La tarjeta gráfica GeForce RTX 3050 con 4 GB de VRAM, proporciona la potencia necesaria para manejar software de edición de vídeo como sería Adobe Premiere Pro o DaVinci Resolve. Una característica destacada del IdeaPad Gaming 3 es su eficiente sistema de refrigeración, que mantiene el portátil fresco durante largas sesiones de edición. Este es un aspecto crucial para evitar el sobrecalentamiento mientras editamos. Además, el Lenovo IdeaPad Gaming 3 ofrece una excelente conectividad, con puertos USB-C, USB-A, HDMI y un puerto Ethernet, facilitando la conexión de periféricos y redes. La inclusión de un puerto HDMI además es especialmente útil para conectar monitores externos, lo cual es una gran ventaja para los editores de vídeo que prefieren trabajar en pantallas más grandes o en varias, algo que recomiendo si lo utilizas en casa. En términos de diseño, el IdeaPad Gaming 3 es robusto y estiloso, con un teclado retroiluminado que mejora la experiencia de trabajo en condiciones de poca luz. Su construcción de calidad nos asegura durabilidad, mientras que su diseño moderno lo hace atractivo tanto como para profesionales como para estudiantes. La batería del Lenovo IdeaPad Gaming 3 proporciona una duración decente, aunque para tareas intensivas como la edición de vídeo es recomendable tener el cargador a mano. Sin embargo, su portabilidad y rendimiento lo convierten en una opción ideal para quienes necesitan un portátil asequible para la edición de vídeo. En resumen, este Lenovo IdeaPad Gaming 3 es una excelente opción para aquellos que buscan un portátil económico y con una buena calidad-precio para la edición de vídeo. Su combinación de buen rendimiento, diseño atractivo y características útiles lo convierten en una elección práctica para editores de vídeo con un presupuesto ajustado. En el segundo puesto tenemos el HP Victus 16, un portátil que ofrece un equilibrio perfecto entre rendimiento y precio, y que es ideal para la edición de vídeo. El HP Victus 16 cuenta con una pantalla de 16 pulgadas Full HD, proporcionando una experiencia visual más amplia y clara, algo esencial para la edición de vídeo. Está equipado con un potente procesador AMD Ryzen 7 7840 HS, 16 GB de memoria RAM y un SSD de 512 GB, lo que garantiza un rendimiento fluido y eficiente para manejar software de edición de vídeo. La tarjeta gráfica es una GeForce RTX 4060, que nos permitirá editar vídeos en alta resolución y trabajar con efectos visuales y gráficos complejos sin demasiados problemas. El diseño del HP Victus 16 es moderno y elegante, con un teclado retroiluminado y un touchpad de precisión que mejora bastante la experiencia de uso. Al igual que el anterior, es un portátil que se siente bastante sólido y de calidad. El HP Victus 16 también destaca por su excelente conectividad, con múltiples puertos USB, HDMI y una conexión Wi-Fi 6 rápida y estable. La inclusión de un puerto HDMI es indispensable para la conexión a monitores externos, ya que para la edición de vídeo, cuando estés en casa, es muy probable que lo acabes necesitando. La batería del HP Victus 16 cuenta con una buena duración, aunque para tareas intensivas como la edición de vídeo, prácticamente siempre vamos a tener que estar conectados a la red. Comparado con el Lenovo y de iPad Gaming 3 anterior, este HP Victus 16 ofrece un rendimiento superior gracias en parte a su procesador y sobre todo a su tarjeta gráfica bastante más potentes. En resumen, el HP Victus 16 es una opción excelente para aquellos que buscan un portátil para edición de vídeo con un rendimiento bastante bueno a un precio razonable. Su combinación de potencia, diseño robusto y características avanzadas lo convierten en una elección ideal para editores de vídeo exigentes. Finalmente, en el primer puesto tenemos el MSI Katana 15, el mejor portátil del vídeo, con un precio que alguno ya puede dejar de considerar barato, aunque dentro de lo que vienen a ser los portátiles, debo decir que lo sigue siendo, y además tiene una calidad precio excelente, además de ser la opción más completa y segura a largo plazo de todo el vídeo. El MSI Katana 15 cuenta con una impresionante pantalla de 15.6 pulgadas, con resolución QHD y tasa de refresco de 165 Hz, proporcionando una calidad de imagen excepcional y una experiencia de trabajo muy fluida. La resolución QHD es ideal para la edición de vídeo ya que permite ver más detalles y trabajar con más precisión. Está equipado con un potente procesador Intel Core i7-13700H, 16 GB de memoria RAM y un SSD de 1 TB, lo que nos asegura un rendimiento excepcional para cualquier tarea, desde la edición de vídeo hasta la multitarea avanzada e incluso el gaming. La tarjeta gráfica es una GeForce RTX 4070 con 8 GB de DRAM que nos va a permitir editar vídeos en 4K, trabajar con gráficos intensivos y renderizar efectos visuales complejos con mucha facilidad. El diseño del MSI Katana 15 es bastante agresivo, con un teclado retroiluminado RGB personalizable que lo hace ver demasiado gaming para mi gusto, porque sí, realmente es un portátil gaming, pero las características son ideales para la edición de vídeo. Su pantalla QHD proporciona colores vibrantes y ángulos de visión amplios, lo que mejorará la experiencia de edición de vídeo y el consumo de multimedia. El MSI Katana 15 también ofrece una excelente conectividad, con múltiples puertos USB, HDMI y una conexión Wi-Fi 6 rápida y estable. La batería nos ofrece una duración aceptable, pero como ya he repetido a lo largo del vídeo, casi siempre para editar vídeo lo deberemos tener conectado. Comparado con el HP Victus 16 anterior, este MSI Katana 15 ofrece un rendimiento muy superior gracias a su procesador algo más potente y sobre todo a la tarjeta gráfica, que ya es prácticamente de gama alta. En conjunto es un portátil muy completo que nos dará un rendimiento excelente tanto para edición de vídeo como para incluso gaming. Como conclusión, este portátil es una opción excelente para aquellos que buscan un portátil para edición de vídeo con características premium y un rendimiento excepcional sin llegar a gastar demasiado. Ideal si necesitas editar vídeo en 4K o si lo quieres utilizar para jugar ocasionalmente. Pues ya hemos acabado de ver todos los portátiles del vídeo. Ahora que ya sabes cuáles son mis elegidos, quiero decirte que espero que mis recomendaciones te hayan sido útiles y ya sepas qué portátil te conviene más. Te recuerdo que en la descripción tienes el nombre de todos los portátiles junto a su correspondiente enlace Amazon para comprobar el precio actual de cada uno. Solo me queda pedirte que me dejes un like si te ha gustado el vídeo para hacérmelo saber y que te suscribas para no perderte ninguno de los próximos vídeos del canal. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.